Mis amigas le dan pasta solo a los niños porque creen que engorda. Mira, no todos los trigos engordan igual. Gallo es una mezcla exclusiva de trigos con menos índice glucémico que otros. Traduce. Uno, que gallo ni se pasa ni se pega. Y dos, que el mito de que la pasta siempre engorda es falso. Gallo la pasta deliciosa que no se pasa y con la que no te pasas. La pasta está incluida en dietas equilibradas.